¡Aguara ya! ¡Galú! 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 ¡Está en llamas! ¡Galú! ¡Que se preparen para el sonido mortal y bestiar! ¡Guarachones! Y ahora cantemos todos esto que dices A vos que te gusta la noche siempre te gusta guarachar Sempre con DJ Diego el cabrón vas a poder bailar En la costanera o en el parque que te escucharás Es el ritmo de los alas ven que hablo vas a amar ¡Toma! Eso, 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 eso Jalú, Jalú, Jalú está en llamas Jalú, Jalú, Jalú está en llamas Jalú, que se preparen para el sonido mortal y bestial Guarachones Y ahora cantemos todos esto que dices A vos que te gusta la noche siempre te gusta guarachar Siempre con DJ Diego en Jalú vas a poder bailar En la costanera o en el parque entre cucharas Este ritmo de los alas en Jalú vas a parar Toma Eso, 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 eso Eso, 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 eso The Crazy Remy, The Crazy Remy, DJI, Diego Pige, Diego Pige ¡Gracias!